Mi crédito. Ryder, tu crédito es tan duro y firme como... ¡Ahora, güey! Ay, vamos, no seas así. Nada como reventar esa cereza, ¿eh? Ryder, esa boca, esa boca. Los Lakers ganaron en tiempo extra. Dale una verde. No, la otra verde. ¿Por qué sigues apostando al equipo de Los Ángeles Lightning? Tú sigue pagándome y todo saldrá muy bien. Se la has estado metiendo demasiado, guau. Tú siempre serás de segunda, preto. Te voy a arrancar esa pinche placa amarrazos, culeo. Ey, Pancho, qué mal perdedor eres. Vete a la chingada. No quiero que ese puerco te vuelva a hablar, ¿comprendes? Mañana es tu día, güero. Esta noche, debes leer el libro negro. Estos son los puntos mortales. Las flechas te muestran dónde puedes echarte un vato. Pégale aquí o aquí. Y morirá lentamente y con dolor. Pégale aquí o aquí. Y se irá enseguida. Cuando vayas a la cocina en la mañana, mira en la olla más grande. Jerónimo estará aguachando. Si tienes éxito, mañana podrás ser uno de los nuestros. Y te mueres si fallas. No, no, no. Yo la llevo, Javi. Deja que lo haga un nombre de verdad. Muy bien, esclavos. Quiero todo bien limpio en una hora. Muévanse. Tú, voy a trabajar. Vamos. Vamos. ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tráigan un doctor! ¡Tráigan un doctor! ¡Este hombre está muy mal! ¡Un accidente! ¡Ayúdenos de que no estamos perdiendo! ¡Vamos! ¡Párale! ¡Párale, bato! ¡Apresúrense! ¡Hay que llevarlo al hospital! ¡Tranquilo, criminal! ¡Tranquilo! ¡Párale, bato! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trámenle al doctor! ¡Trámenle al doctor! ¡Hay que ser el doctor! ¡Vamos! ¡Hi! ¿Qué chingados estás haciendo aquí? Perdóname, no sabía, lo siento. ¿Qué estás buscando? ¡Al, no hice nada! Está prohibida la entrada. ¡Lo siento! No deberías estar aquí, mi amor. ¿Qué quieres? Perdón, solo quería un estropajo. Eres un pendejo, Al, por dejarlo entrar. Está bien, Bob, es tranquilo. Tranquilo, madre, se supone que nadie debe saber esto. No voy a decir nada. ¡Cállate! Está bien, sargento, él hace lo que yo digo. Oye, yo no voy a arriesgar ni madres por un puto maricón. Oye, aguarda un minuto. Se te ha pagado bien por tu servicio, ¿no? ¿Verdad que sí? Es verdad. Entonces ya vete de aquí. Tienes que hacer muchos viajes. Y recuerda que tengo residuos por cada dólar que llevas en el cinturón. ¡Ay, qué chingados estás viendo! Hazte para allá y quédate ahí sin moverte. Bob, guarda bien ese dinero. ¿En cuánto tiempo volverás del estacionamiento? 15 minutos. Muy bien, yo quiero que regreses en 10. Mantén esa pinche puerta cerrada. ¡No me des órdenes! ¡Que nadie te vea salir de aquí! ¡Chingada, padre! ¡Eres un petejo! ¡No vuelvo a sentar aquí a menos que te lo diga! ¡Ahora lárgate! ¡Hijo de puta! ¡Ya estoy harto de que andes paseando las nalgas por aquí como si fueras el dueño! ¡Y ni siquiera me las has dado! Lo siento, güey. ¡Ya sé que la cagué! ¡Perdóname! ¡Creí que estaba solo! ¡Lárgate! ¡Por favor, no la agarres conmigo! ¡Ya cállate! ¡Por favor! ¡Déjame hacértelo! ¡Ya sé que la regué! ¡Pero no volverá a pasar! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Apúrate, apúrate! ¡Te va a quedar eluciente! ¿Qué esperas, puta? ¡Relágate y disfruta! ¡Apúrate, apúrate! ¡Chinga! ¡De veras, créame! ¡Deja de chingar! Estás afiliado con la onda, ¿no es cierto? ¡Oiga, teniente! Yo no sé de qué está hablando. Estás tratando de insultar mi inteligencia. Tú eres onda y el BGM. Yo sé que es el coordinador de pandillas, pero su lobo se vuelve chivito. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Te dije que dejaras la pu... ¡Pinche maricón! Por fin, señor, solo fue un accidente. Hay que preparar el desayuno. ¡Vuelvan a su trabajo! ¡Hay un hombre muerto! ¡Deprisa! ¡Hay un hombre muerto! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Con una chingada! ¡Ven que soy su pendejo! ¡Targento! ¡Rastré bien este lugar! ¡Quiero identificación y antecedentes de todos los que están aquí! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Quiero saber quién lo hizo! ¡Uno de ustedes se quedará aquí 25 años o se repartirán entre todos! ¡Cállate! ¡No me veo! ¡Quiero saber quién lo hizo! ¡Todo el mundo va a estar encerrado! ¡Sin ningún ejercicio! ¡Ni cuarto de recreo! ¡Sin la luz del sol! ¡Salgan de ahí! ¡No habrá nada hasta que yo sepa todo! ¡Y hasta entonces nadie verá la luz del día otra vez! ¡Targento Zebron! ¡Quiero que inspeccione bien estos hombres! ¡Todo el mundo se va a quedar en el hoyo! ¡Hey, hijo, apre! ¡Allá va! ¿Qué pasa con mi... ¡Allá va la comida! Si no me devuelves esa maldita libreta y el dinero, no vas a salir vivo de este lugar. ¿Entiendes lo que te digo? Tu nombre está en la libreta, Bob. Si algo me llega a pasar, el director la va a encontrar en su caja. ¿Comprendes? ¡Tengo hambre, picho! Oye, Bob. ¿Qué? ¿Qué tal si me das dos postres mañana? ¡Nuestro dinero! ¡Cállense los hicos, pendejos! ¡Apúrate, cabrón!